hola amigos el día de hoy les enseñaré cómo hacer el cambio de aceite de esta moto es una rc 150 y bueno es de la marca itálica vamos a ver ahorita que necesitamos unas de las cosas que vamos a necesitar bueno aquí tenemos varias cosas porque también le checamos el aire pero importante vamos a necesitar una llave que le quede al tornillo que vamos a encontrar debajo ahorita les voy a enseñar donde en este caso yo tengo un perico entonces con este vamos a poder abrirlo necesitamos aceite en este caso para estas y técnicas 150 vamos a necesitar 20 doblos 50 se lo compramos en autos son también pueden comprar alguna otra marca el itálico no se los recomiendo porque la verdad que muy rápido si tienen dinero que pueden comprar motul o repsol este costó 100 pesitos la mujer puede encontrar lo más barato pero nosotros encontramos ese también un recipiente para lo que es el aceite viejo lo vamos a pasar aquí y una vez que lo tengamos aquí lo vamos a regresar al bote porque va a quedar vacío necesitamos también un embudo que en este caso no tenemos pero vamos a utilizar un papel para que podemos meter así tratamos como y bueno vamos a empezar bueno amigos acompáñenme a la parte de abajo de esta moto bien aquí abajo pues es la parte del cárter también podemos ver una parte del escape y por aquí podemos encontrar este tornillo muchas veces media 17 18 ya depende de la moto entonces van a buscar una llavecita que le quede ya con eso pues ustedes van a empezar a abrirlo pero antes tienen que colocar en esta parte abajo lo que es su recipiente para que caiga el aceite si no van a manchar todo el piso pues eso siempre pasa también les recomiendo poner un cartón en la parte de abajo porque a veces se gotea un poco alrededor y pues va a manchar todo el piso entonces pongan un cartón ahorita les enseño en este caso vamos a hacer este cartón vamos a desbaratarlo ahí está desbaratado entonces ahorita vamos a poner la parte de abajo ok y vamos a proceder a poner nuestro recipiente ahí está un topper de cocina pero que nos sirve perfecto para esto chequen nada más que lo pongan justo abajo de la torquita que recuerden que es esta ok y recuerden siempre girar pues aflojando el tornillo muchas veces nos equivocamos y como está viendo hacia arriba pues puede que queramos apretar entonces cuidado ahí otro detalle es no vayan a meter demasiada fuerza porque es un metal que está muy muy blando entonces tienen que checar que la medida de la llave que utilicen sea de la medida que necesita la tuerca si no lo van a barrer y va a ser muy complicado sacarlo entonces si no tienen llave mejor esperense consigan una porque si no es muy probable que lastimen este tornillo y pues van a tener que reponerlo y hacer un relajo para sacarlo ahora tenemos al chino de chalán ya se va a poner chido para no manchar esto para hacer su cambio de aceite ya les haremos un review de esta motito que la neta está muy chida estamos guerrera fue mía puede mi hermano y ahora es el chino vean es una chopper cita la verdad creo que se ve bastante bien es me gusta cómo se ve hicimos unas modificaciones trae hay un escape cromado un asiento de piel real está acá con sus exploradoras se ve bastante bastante bien entonces miren ahí tenemos al chino vamos a grabarlo un poco más de cerca eso es una de las cosas que tienen que hacer para acostarse y vamos a ver cómo afloja el tornillo es de aquí se ve un poquito mejor en este caso miren ahorita vean lo que está en el chino que es un error porque no tiene el cartón justo abajo de esto así que si mueven algo recuerden ponerlo aquí y lo ponen justo abajo si se pueden dar cuenta justamente lo que pregunta el chino tenemos un topecito en esta parte entonces para girarlo no les recomendaría porque no entra acá entonces hay que agarrarlo desde arriba para poder girar ok hay que acomodarlo y van a girar porque si no les va a estorbar esta barrita que tienen muchas motos entonces cuidado ahí cambiamos por una llave tamaño 17 porque el chino nos acomodaba con el perico pero vamos a ver ahora ahí está ya se dieron cuenta como otro no ahora va a agarrarlo con la mano lo más seguro es que le escurra un poco de aceite por la mano eso va a hacer que gote ok porque pues el aceite va a correr entonces traten de sacarlo ahí ruédenlo con la mano y inmediatamente que le empieza a salir aceite lo jalan más rápido lo sacan y dejan que caiga el aceite eso va a ser importantísimo vean ahorita va a caer acá ahí ven ya está saliendo ya se le acuerda el tornillo y falta nada para caer ese tornillo cuidado agárrenlo bien que no les dé miedo el aceite porque si no se les va a caer y luego es también un relajándolo buscando el aceite quemado se van a manchar más ahí salió vean ahí está cayendo va llenando igual es recomendable que su moto la calienten un poco antes de hacer el cambio de aceite esto va a ayudar que se vamos a decir que se agua del aceite y va a salir un poco más rápido vean como ya está saliendo todo negro porque ya tenía bastantes bastantes kilómetros sin haber cambiado el aceite ya le urgió un cambio y bien ya está saliendo un lito muy delgadito de aceite es ese que se ve ahora la moto como podrán ver está chueca porque está sobre la pata lateral entonces lo que vamos a hacer ahorita es enderezar la vamos a enderezar la medidas por favor china y vamos a moverla pues junto con también el recipiente para que el aceite no caiga en otro lado entonces mueve la china y vamos a repararla vean cómo sale otra vez el hilo se vuelve grueso porque ya está derecha la moto la está agarrando aquí en posición normal esto en este caso que la moto no tiene parador central si tiene parador central es un poquito más fácil vean cómo sigue saliendo ahí se alcanza a ver el hilito que sigue cayendo y le des no manchar el piso por eso el cartón vean ahí ya como se manchó las gotas que les dije que van a caer entonces ya no manchamos el piso vamos a regresar la regresa la china muevela y vean otra vez va a salir otro poco están saliendo unas gotitas ahora hay que enderezar la un poquito hacia el otro lado lado contrario de la pata para que también de lo en lo que se pueda pues se salga no vamos a enderezar la la endereza y vamos a ver si sale un poco salió ya se me salió de esto por no haber puesto ahí está saliendo de acuerdo y ya con eso es suficiente vamos a regresar y bien ahora vean justamente se me acabó de caer ahorita vieron cómo se fue de lado pero el cartón ya me ayudó a que no caiga en el piso súper recomendable vean todas las manchas que quedan ahí en el cartón ahora vamos por nuestro aceite y vean esto en este caso ya les había enseñado este es 20 w 50 de acuerdo y vamos a echarle un chorrito en este caso esta moto en específico lleva un litro de aceite entonces vamos a echarle este de acuerdo y bueno por aquí es por donde se lo vamos a echar todas estas motos van a tener una agujita aquí entonces vamos a aflojar en este caso está muy duro no puedo con la mano me puedes ayudar chino vamos a intentarlo con mi mano derecha porque está muy apretado ahí está miren y aquí también tenemos una marca que nos avisa cuando el aceite está bajo o está alto miren ahí podemos ver ok entonces por aquí por aquí justamente por este agujero vamos a meter nuestro aceite lo ideal sería con un embudo para vaciarlo hay unos aceites que ya vienen como con un capuchoncito que nos ayuda a vaciarlo pero pues vamos a buscar ahorita algo para utilizarlo como un cucurucho y lo vamos a poder meter ahí va darme un segundito miren lo que encontré encontré un papelito de publicidad entonces con este vamos a hacer un cucurucho y vamos a meterlo va muy bien ahí el chino tiene el cucuruchito que vamos a poner esta puntita dentro de esto si tienen un embudo pues nada más lo ponen así en este caso pues es de emergencia porque no encuentro mi embudo entonces miren lo vamos a poner por aquí checando que entre bien vean es un hoyo pequeño y vamos a empezar a vaciar el aceite lentamente allá el chino tiene el aceite lo puedes ir echando vean lentamente si lo echan muy rápido se va a tapar y va a rebotar el aceite entonces se va a caer y pues van a despreciar justamente le tienen que echar este chorrito que les comentaba ya se lo estaba pasando además antes de cerrar se dan cuenta ahí tiene que empezar a salir aceite limpio ok ya vemos el aceite limpio y pues cuando deje salir le ponen el tornillito de acuerdo para que ya puedan echar todo su aceite pero recuerden echan un chorrito hasta que salga clarito el aceite que mientras está abierta la tuerca esto para que salga todo el pues el desperdicio que haya quedado hasta que salga ya clarito continúan echándole acá le ponen así no importa que no apreten bien simplemente que entre el tornillo y al final pueden apretar bien ya cuando hayan terminado todo o si quieren pueden dejarlo ya bien apretado no pasa nada ahora sí vamos a continuar echando el aceite entonces vamos vamos a continuar echándole ahora sí el aceite ya está cerrado ah pero no hay que apretarlo con llave puedes apretarlo o se puede apretar al final ya no se va a salir el aceite echemoslo perfectísimo y ahora sí todo hasta que se vacíe vean qué belleza de aceite limpio en comparación con el otro aceite súper súper negro ya estaba entonces ahí vamos ahí vamos y ya está saliendo la última parte de aceite ok vamos a echarle ahora complementarlo con otro aceite que teníamos igual 20w50 vamos a agarrarlo eso es repso lo vamos a mezclar porque pues ya ya este es el que nos quedaba para complementar el litro porque recuerden debe ser un litro por lo regular los aceites tienen 936 mililitros 946 este repsol si trae un litro vamos a echarle más o menos es el mismo número de aceite 20w50 no pueden combinar dos aceites diferentes que entonces igual ambos son minerales ok en este caso para estas motos y los recomiendo mineral o sea caso semi sintético el sintético ya sería una muy muy mala inversión va no tendría sentido así que sintético mientras no sea itálica vento o estos que ya te venden se queman súper rápido no te dieron nada en un viaje a apachuca se me quemó prácticamente todo mi aceite de itálica de un litro pasó 800 mililitros en solamente ir y regresar entonces nosotros recomiendo yo creo que ya y déjase lo y verán aquí realmente no derramó aceite ningún lado ahorita pues es porque acabo de quitar la hojita está la desechan vamos a poner en esta bolsita basura que tenemos por acá y vamos a tapar ese tapón citas de acuerdo que dejamos aquí la aguja en la parte de abajo por aquí está ya la perdí aquí entonces ésta la ponemos cerramos y ahora lo ideal es vamos a aprender el motor pero solamente después de haber apretado esta cuenta y vamos a apretarlo rápidamente y ahora nos vamos con el motor prendido para dónde no así se afloja es para acá no y está al revés ok amigos ya quitamos el aceite que está por allá y ahora el chino va a apretar pero pues igual aquí la recomendación es limpiar todo eso porque pues cayó cayó grasa para que no se esté quemando ese aceite entonces lo limpian vean cómo se va ahora estaba negro y ahora esté plateado como debe ser ok entonces ahora ya nada más lo apretamos y después de apretarlo pues ya ya quedó si le echaron el aceite correspondiente y ahorita la vamos a probar para ver qué tal se siente por regular se siente un pequeño cambio en en la bueno en la moto en general si son sensibles con sus máquinas van a sentirlo y pues ahorita ya el chino nos va a decir qué tal porque no es una persona muy sensible que digamos ya nada más se aprieta y es todo así de fácil y ya no pagan 500 baros por nada más que le cambia de aceite si es que se lo cambian en algunas agencias o en algunos talleres ustedes lo pueden hacer solos no es algo complicado no daña nada es imposible que dañen algo solamente recomendación que a lo mejor puede llegar a pasar si no le han metido el aceite definitivamente no le vayan a dar marcha porque está vacío de aceite el motor y pues se les puede pegar porque pues no está lubricado ni nada no hagan no den marcha si el motor no tiene aceite únicamente prendanlo hasta aquí estén seguros que tenga el aceite que esté cerrado todo y ahí ya le dan marcha pero aquí por ejemplo también otra cosa todo lo que se manchó el cartoncito y vean el piso nada nada más no son chicles pegados porque ya el aceite negro lo van a vaciar con cuidado aquí se le va a caer el chiste que seguro que se le va a caer ahí está ya se le cayó ya escurrió todo el aceite si no alcanza a vivir pero siempre vacíenlo en lo que es el pues el recipiente que dejaron vacío va vamos a ayudarle también no 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 no